La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada te da la bienvenida a este vídeo en el que vamos a indicarte cómo cumplimentar una solicitud de beca para el curso 2021-2022. Es muy sencillo, como podrás comprobar, pero antes de empezar queremos hacerte unas recomendaciones. En primer lugar, debes tener a mano el DNI, NIE o pasaporte de todas las personas que vas a incluir en la solicitud, así como el número de cuenta bancaria en el que deseas que se ingrese el dinero de la beca en caso de resultar beneficiario. En segundo lugar, te recomendamos que leas detenidamente este cuadro sombreado en gris porque te va a proporcionar información práctica que puede ser de tu interés. En este formulario, todos los campos obligatorios están marcados con un pequeño asterisco rojo, este que ves aquí. Si te saltas alguno de estos campos, no podrás finalizar ni grabar la solicitud. Pon también especial cuidado en los campos en los que aparece la palabra Seleccione, como en este. Como ves, tienen una flecha hacia abajo que debes pulsar para que se desplieguen todas las opciones posibles y de ellas tú debes seleccionar la que corresponda a tu caso. En el mío, selecciono madre. A veces, según la opción que marques, se abren nuevos campos que también deberás cumplimentar, como en este caso, por ejemplo, yo he seleccionado DNI y ahora tendría que rellenar el campo DNI o si hubiera marcado pasaporte pasaría lo mismo. La fecha de nacimiento se puede introducir de dos formas, o bien poniendo los datos directamente, dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año, o bien con la ayuda del calendario que tenemos al lado, en el que tendríamos que seleccionar el mes, después el año y por último el día del mes y ya quedaría marcado. En cuanto al país de nacimiento, tienes que desplegar las opciones y marcar el que corresponda, en mi caso España. Si en toda esta relación no aparece el país al que tú perteneces, hay la opción otros y aquí lo podrías indicar. Yo voy a poner el que me corresponde. El siguiente apartado es el correo electrónico. Es muy importante que pongas correctamente tu correo electrónico porque en él se guardará automáticamente una copia de la solicitud para que puedas disponer de ella en caso necesario. Aunque escribas tu correo electrónico con letras minúsculas, este formulario al grabarse lo va a transformar todo en mayúsculas, lo verás en el justificante de la solicitud. No pienses que es un error, lo genera así el propio formulario. En el campo de diversidad funcional, deberás indicar si el solicitante tiene una discapacidad igual o superior al 33% o no. En mi caso, marco el no. Y el número de cuenta. Una vez que hayas introducido todos los dígitos de la cuenta bancaria, debes repasarlos para asegurarte de que son los correctos y así evitar errores y demoras en el pago de la beca. Justificación de ingresos económicos en 2019. Debes marcar algunas de las tres opciones que aparecen en el desplegable. En el cuadro que tienes arriba, aquí, se explican brevemente las tres opciones, pero si tienes dudas debes consultar el apartado 6.6 de las bases de la convocatoria, que está colgada en la página web del Ayuntamiento. En la opción 1, debes elegirla si hiciste declaración de la renta en 2019. La opción 2 es para las personas que trabajaron en 2019 pero no hicieron declaración de la renta. Y la opción 3 para las personas que en 2019 no tuvieron ingresos. Yo marco la opción 1. Como ves, aquí nos aparece otro desplegable, que es el tipo de tributación, si fue individual o conjunta. En mi caso, individual. Pasamos ahora a los datos de la unidad familiar. Según la opción que elijas, se van a abrir nuevos campos. Como ves, tipo de familia, seleccione. Si seleccionamos monoparental, se nos abre el tipo de familia monoparental. Que aquí te deberíamos seleccionar el que corresponda en nuestro caso. Siempre es obligatorio justificar el tipo de familia monoparental que somos. Por lo que te recomiendo que consultes las bases de la convocatoria en su aportado 6.4 para saber la documentación que debes aportar en cada caso. Si por el contrario somos matrimonio o convivencia en pareja, van a aparecer los campos correspondientes al cónyuge o pareja que deberemos ir cumplimentando igual que hemos hecho con nuestros datos personales. Domicilio familiar. Es preciso que pongas todos los datos. Y te recuerdo que no puede quedar ningún campo en los que se indique seleccione sin abrir. Aquí, por ejemplo, he cumplimentado el nombre de la vía. Pero si yo dejo selecciones sin abrir, no voy a poder grabar la solicitud. Entonces, yo marco lo que corresponde. Voy rellenando todos los datos. Código postal. Lo indico. En cuanto al teléfono, es muy aconsejable que en primer lugar introduzcáis algún teléfono móvil porque todas las notificaciones que se envían desde la Concejalía de Educación suele ser a través de SMS. Código AFU-BEC. Este código sirve para relacionar la solicitud de beca que hiciste en 2019 o en 2020 con la que estás haciendo ahora, lo que nos va a permitir disponer de los datos que ya nos proporcionaste y evitar que los tengas que aportar de nuevo. El código AFU-BEC lo habrás recibido en un SMS que hemos enviado al primer teléfono móvil que pusiste en la solicitud de beca 2020. Como verás, el formato del código es alfanumérico, es decir, tiene letras y números. Las letras corresponden a la palabra AFU-BEC y los números son los que aparecen a continuación. Tú aquí tendrás que introducir tanto las letras como los números. Todo lo que te mandábamos en el mensaje. En caso de no recibirlo, puedes ponerte en contacto con la Concejalía de Educación para conseguirlo. Datos de los alumnos. Aquí debes indicar no el número de hijos que tienes, sino para los que deseas solicitar beca. Por ejemplo, marcamos dos. En función del número que tú indiques aquí, se van a desplegar más o menos campos para pedirte los datos de cada uno de los hijos. En este caso, datos del hijo primero, datos del hijo segundo. Te recuerdo que solo se puede hacer una solicitud por familia y en esa solicitud deben estar incluidos todos los alumnos para los que tú solicitas beca. He ido cumplimentando el nombre y apellidos y llegamos a la fecha de nacimiento. Bueno, como ves, el campo DNI no es obligatorio, no tiene asterisco, pero para los alumnos mayores de edad o que cumplen 18 años en 2021, es decir, los nacidos en 2003, sí es obligatorio rellenar este campo, porque en caso contrario, no se podría finalizar la solicitud de beca. Marcamos una fecha, por ejemplo, 2003. Vamos a poner que este alumno es mayor de edad y nació el 9 de abril de 2003. Bien, como ves, se ha desplegado aquí un nuevo campo, que es el campo de los ingresos económicos. También deberás marcarlo, seleccionar y marcar la opción que corresponda. Esta opción es en caso de que haya sido beneficiario de beca el curso anterior, que sí, es que sí. Aquí marcaría, pondría el DNI y luego continuaría rellenando el resto de campos. Si tiene diversidad funcional, en este caso es no. Los estudios que va a cursar al año que viene, en 2021-2022, es decir, no este año que estamos cursando, sino el curso que viene. Marcaríamos la etapa el curso y el centro educativo en el que va a estudiar. Aquí tampoco podemos dejar ningún campo seleccione sin cumplimentar. Como ves, ya hemos cumplimentado todos los datos del hijo mayor y continuamos con los del segundo. En este caso, como el alumno es menor de edad y no va a cumplir los años, los 18 en 2021, no es necesario que rellenemos el DNI y tampoco aparece el apartado justificación de ingresos económicos que sí teníamos aquí arriba, en el caso del alumno mayor. Seguimos cumplimentando todo lo referente a sus estudios, lo que va a cursar el año que viene y con esto terminaríamos el apartado alumnos. Llegamos al apartado de autorizaciones. Debes leerlo detenidamente igual que la declaración responsable y marcarlo si estás de acuerdo. En el caso de las autorizaciones, lo que haces es permitir que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento consulte tus datos y te envíe información educativa que pueda ser de tu interés. Yo voy a marcarlo porque estoy conforme y después de leer la declaración responsable, la marco. Este sí es un campo obligatorio. En caso de no aceptar la declaración responsable, no podríamos finalizar la solicitud de beca. Una vez que hemos terminado de rellenar la solicitud, damos al apartado siguiente y nos aparece esta pantalla en la que debemos comprobar que todos los datos introducidos son correctos, que no tenemos errores en la cuenta bancaria, que nuestros datos están bien, que los datos de los alumnos están bien, las fechas de nacimiento, todo. Y vamos a la parte inferior, donde aparece verificación. Lo que tenemos que hacer aquí es introducir exactamente, como lo vemos, los números y las letras que aparecen en este cuadro. Es decir, aquí sería 6m3pd e introducirlo aquí en este cuadrito. Y continuamos. Aquí iríamos a grabación de la solicitud. Si la solicitud no se graba, no queda guardada en la aplicación y es como si no se hubiera hecho. Damos a grabación de la solicitud y se nos genera un pdf. Este pdf es el justificante de la presentación de la beca, que se guardará automáticamente en la dirección de correo electrónico que se haya puesto. También se puede imprimir una copia de la misma si así lo desea. Una vez finalizada la solicitud, para saber si se debe entregar de manera presencial o no y el tipo de documentación que se precisa en cada caso, recomendamos que se lean detenidamente las bases de la convocatoria de becas que están colgadas en la página web del Ayuntamiento. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil y que os ayude a realizar vuestra solicitud. Muchas gracias.